Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. El protagonista principal de esta semana es el nuevo Nissan Sentra Exclusive. Auto que ya habíamos probado cuando era más nuevo en su versión SR. Pero creemos que el segmento C de sedanes todavía tiene cosas para dar y Sentra tiene mucho para contar. Así que hablaremos de él tras esta primera pausa. El 20 de octubre del 2020, Nissan Argentina presentó virtualmente una totalmente nueva generación de Sentra, la octava, conocida como V18. 15 días antes de ello, nosotros ya habíamos probado la versión SR y hoy le toca el turno al Exclusive, con un toque menos de deportividad, pero algo más de equipamiento. Lo conocemos detalle por detalle. Bien, aquí estamos con el, tal vez se puede decir, buque insignia hoy de Nissan en Argentina, como es este auto en lo que hace a la categoría de auto de pasajero, no de SUV. Y habiendo probado ya el SR, es bueno ver las diferencias que tiene esta versión Exclusive, que va a tener el mismo ancho, un metro ochenta y uno, sin espejos, y que va a tener el mismo diseño realmente muy, pero muy moderno. Es más, el auto como llega en poco volumen, no se ha visto mucho en la calle y sigue llamando poderosamente la atención como un vehículo absolutamente nuevo. El diseño es realmente muy llamativo, porque tiene mucho para dar en la trompa a la descripción. Por ejemplo, toda la parrilla al estilo Nissan, con lo que ellos llaman V-Motion, que es esta parte cromada y esta parte también aquí en negro piano, donde tiene incluso una tapa para poner el gancho en caso de que nos quedemos encajados. Y también el gran logotipo de Nissan, que es como plástico, tipo una goma, una cosa muy llamativa, y es producto de que detrás está el radar, que nos va a mantener el carril o dar los alertas de frenado que el auto trae de serie, así que eso está muy bien. Los faros son todos LED, tanto los altos, las bajas, las DRL, como los rompenieblas, y tiene sensores de estacionamiento. Lo único que yo critico en este diseño del auto es que la trompa queda muy expuesta, porque acá realmente no hay algo que haga las veces de paragolpe. Esto se podría llegar a llamar paragolpe, incluso aquí ya tenía un pequeño raspón que le han dado, pero si el auto tiene un pequeño impacto, muy pequeño, o alguien da marcha atrás, es la parrilla la que va a absorber ese inconveniente. 4,64 metros de largo, 1,46 metros de alto y 2,71 metros de entre ejes, son las dimensiones de este nuevo V18, algo mayor con respecto al V17 de la generación anterior. Y además mucho más atractivo. Ya era atractivo el V17, el V16 no tanto, pero ahora que Nissan aprendió a hacer sedanes realmente atractivos, los sedanes entraron en un periodo donde no son los vehículos buscados. Una lástima porque realmente todo lo que hace a tratamiento de líneas, tanto esta que se pierde aquí en la puerta y que da el contorno en torno a la parte trasera, como la línea de cintura cromada que continúa aquí junto a la bajada del techo. Esta zona es muy al estilo de diseño Nissan, que además va a tener dos opciones de doble tono de pintura. De las cuatro originales, hoy quedan dos en el mercado. Esta gris y la que es blanca, perlada, que también tiene la opción del techo negro. Y los espejos negros, que en este Exclusive o en un SR van a venir con las cámaras, al igual que adelante, que me olvidé de mencionar que tiene cámara, porque tiene cuatro en realidad para dar lo que Nissan denomina View Around Monitor, que luego se lo vamos a describir. Y las manijas están pintadas color carrocería. No tiene tampoco el deflector que viene en el SR. Y el pilar B no es del mismo tono del techo, sino que es un plástico de buena calidad, negro, para enmarcar toda la superficie de la parte acristalada. El depósito trabaja con el cierre centralizado y apertura interna, es decir, sin llave. Carga 47 litros, algo escaso el tanque, pero el consumo en ruta es muy bajo a velocidades legales. Usa nafta super. Por debajo vamos a tener diferencias con respecto al SR, porque Nissan va a tener tres medidas de llantas diferentes para cada unidad. O sea, el Advance va a venir con 205-60-16, este Exclusive 215-50-17, y el SR 215-45-17. Es un poquito más alto el perfil, además la cubierta cambia, porque no son Hankook, son Michelin Prima, y la llanta es una especie de diamantado que tiene, que va a venir además con un diseño muy particular, exclusivo de esta versión, a diferencia del SR. Los neumáticos son muy buenos, el confort de marcha es excelente, porque este auto, a diferencia de la generación anterior, B17, incorpora lo que es el tren trasero Multilink. Entonces, me voy a tomar una licencia periodística para mostrar la parte de abajo de otro Exclusive que habíamos mostrado en el test del SR para explicar cómo pocas veces podemos hacer todos los cambios. El auto desde abajo, lo hemos subido a un elevador y vemos que tiene todo un deflector plástico, no es un protector de cárter de metal, pero toda esta parte está carenada por un difusor plástico como para mejorar todo lo que tiene que ver con la aerodinámica y el flujo de aire. También se trabajó muchísimo en todo lo que tiene que ver con la carrocería, que es un 41% más rígida y mucho en la insonorización, con muchos apliques para bajar el ruido, inclusive con una frecuencia contraria a los ruidos para que no sea tanto lo que se filtra a la cabina. Pero la gran diferencia la vamos a ver acá, en el tren trasero, ahora independiente Multilink. Esto sí es un Multilink, no el de la Frontier, que tiene un eje rígido. ¿Se dan cuenta la diferencia? Brazos independientes. Entonces, esto le va a dar un confort de marcha muy superior y una tenida en ruta muy, pero muy superior. Además, tiene amortiguadores y los resortes que no van concéntricos y también toda esta parte está protegida contra golpes y se ha trabajado ahora con el freno de mano que viene aquí y se ajusta y se regula cuando se hace el cambio de pastillas traseras. Diferente a lo que era en el B17. Es muy aerodinámico el auto. Esto se ve en la fluidez de su caída de techo. Un CX de 0,27. Excelente insonorización. Y en la parte trasera, esta versión Exclusive va a carecer del alerón que tiene el SR. No hay ninguna identificación de la versión que diga que es un Exclusive. Y también va a ser diferente la parte baja aquí del vehículo donde la parte como canalizador de aire se diferencia con respecto al SR. Tiene sensores de estacionamiento y como le dijimos, cuatro cámaras de marcha atrás. No hay nada que lo proteja en cuanto a toques de estacionamiento. Algún diseño que tenga un pedazo de goma negra, por ejemplo, le podría quedar mejor. Y los faros traseros tienen tecnología LED pero carecen de rompenieblas. Diferencias que tiene el Exclusive con el SR. Se puede encender el auto desde el llavero y también el espejo que le habíamos mostrado. Tiene la luz de giro, por supuesto, pero en el Exclusive se va a poder plegar eléctricamente. No desde el llavero, sí desde lo que hace a un botón específico en el auto. La llave en realidad no la vamos a usar. Trabaja en presencia. Yo así lo cerré al auto y trabajando con la misma puedo abrirlo. Pero no voy a tener ni apertura ni cierre global de vidrios ni techo. Algo que un vehículo de esta categoría debería ofrecer. En el panel de la puerta vamos a tener exactamente lo mismo que en el Exclusive, salvo dos detalles. Este botón, que es el que va a desplegar o plegar los espejos eléctricos dentro de lo que es el comando de los espejos y los demás son iguales. Mantiene esta característica de Nissan de no ponerle cuatro levantavirios con un toque. Solo la ventana del conductor va a tener un toque, el resto no. Y desde aquí se pueden bloquear estas tres. El cierre centralizado de puertas, la manija de buena calidad, igual que esta aplique. Aquí está con todo un revestimiento en tela del tapizado, que es un cuero ecológico. Y la costura que vemos tanto aquí como en la parte superior es blanca. En el Exclusive era roja en el SR. Buena calidad para lo que es el panel de puertas delantero. Todo con inyectado blando. Destacamos el equipo de audio Bose, que tiene este auto. Y habíamos dicho en el SR que, como no había pasado por la preentrega, no tenía las alfombritas. Bueno, este pasó por la preentrega, pero la alfombrita no es la que corresponde, porque acá este botón que debería tener para agarrar la alfombrita para que no se corra, brilla por su ausencia. Entonces esto está mal. Acá tendría que estar asegurado. O no es la alfombra que va en el vehículo. También vamos a empezar al revés. Vamos a empezar por los pedales. Porque, más allá de que es caja automática y que tiene dos, aparece este, que es bien al estilo Ford Falcon o Chevy, bien americano. Que es el viejo pedal de freno de pie. Donde usted lo coloca y lo destraba desde aquí. La verdad, tendría que tener un freno eléctrico un auto de este nivel. Pero no sabemos por qué optaron por esta característica. Acá tiene todavía como cero kilómetro la parte que lo protege a la apertura del depósito de combustible. Y luego vamos a tener mucho para hablar de las teclas. Esta es la que mantiene el carril. Reóstato de tablero. El que pone en cero el odómetro A y B. Esta es la tecla eco para bajar el consumo y perder prestaciones en el uso del automóvil. Y la regulación de los faros es manual en altura a pesar de que son de LED. Y este otro abre el baúl. Una de las salidas del aire acondicionado. Muy bueno lo que es la calidad de materiales. Todo aquí, salvo esta parte, es inyectado en plástico blando. Y mientras viene el tren, que ya a todos les está gustando que nosotros hagamos cosas con los trenes. Bueno, acá pasa habitualmente el tren y estamos en la vieja estación de ruedas. Así que nos encanta ver los trenes pasar como a muchos de nuestros seguidores. Largo el carguero. Habitualmente son todos vagones nuevos. Eso está muy bueno para este tren de carga. Y el volante. Bueno, ha cambiado en el V18. Tiene la base recta. Es multifunción. Tenemos de aquí todo lo que es comando de la computadora y también el volumen del equipo de audio. Una de las seis bolsas de aire. Y acá vamos a tener la posibilidad de contar con el control de crucero que en exclusive agrega esta tecla porque es adaptativo. Entonces eso lo vamos a mostrar luego con el auto funcionando. Pero esto es lo que hace que uno pueda seleccionar las distintas distancias con el vehículo que nos precede desde esta tecla que el SR no lo ofrecía. Ya que estamos hablamos del tablero es convencional con cuatro agujas donde además vamos a tener toda la posibilidad de modificar todo desde aquí y también mucha información incluyendo la brújula para todo lo que es el conductor. Así que en esto es digamos algo conocido con una pantalla color para todas las versiones. La posición de manejo que yo puedo lograr es muy buena que es esta que yo logré así como uno tiene que ir sentado frente al auto. ¿Cómo la obtuve? Porque la columna tiene doble regulación en altura y profundidad entonces se adapta al largo de brazos y porque la butaca en este caso es eléctrica entonces yo puedo ponerla a distintas alturas tiene en total seis posiciones para regular incluso el respaldo y aquí también el apoyo lumbar muy importante para viajes largos para descansar la cintura cuando uno ya tiene sus años y la cintura se lo hace saber. Destacamos que la dirección es eléctrica en este vehículo el mantenimiento de carril lo hace moviendo el volante y también tenemos levas para subir o bajar cambios hasta ocho relaciones prefijadas en la caja CBT se puede manejar desde aquí y en lo que hace al comando de luces hay sensor crepuscular y como le dijimos rompenieblas solamente delantero. A la derecha tenemos la posibilidad de cambiar la velocidad de barrido de limpia parabrisas pero no tenemos sensor de lluvia luego vamos a tener la clásica configuración de un auto moderno vamos a decir la pantallita el detalle es que tenemos navegador satelital embarcado que eso está muy bien y también la posibilidad de contar con día noche desde aquí además podemos ver todo lo que tiene que ver con el equipo de audio distintas fuentes ir a la tecla menú como para elegir por ejemplo hasta los destinos de la navegación y acá pasamos nuevamente al mapa y esto es lo interesante la cámara que va a tener el vehículo vamos a ponerlo en contacto y yo ahí les voy a mostrar que tengo más allá de la visión trasera una visión periférica de todo lo que rodea al vehículo y más allá de las cuatro cámaras vistas desde arriba van a detectar el movimiento de cualquier objeto o persona que se mueva por aquí y eso nos va a alertar que hay alguien cerca del vehículo hacia abajo tipo turbina de avión son tres las salidas que tenemos de aire no me gusta la ubicación de la baliza no es intuitivo ir a buscarlo aquí además el botón está negro acá tenemos la identificación de que la bolsa del pasajero está activado o no y luego voy a poner el auto en funcionamiento vamos a ver lo que es el climatizador que es bisona es decir tengo la posibilidad de variar la temperatura para conductor y acompañante o ponerlo en modo auto y que el equipo se encargue de todo también vamos a contar con butacas calefaccionadas para conductor y acompañante en dos puntos y una diferenciación de equipamiento de exclusive es que cuenta con calefacción del volante que el SR no tiene se ve que los que son deportistas no tienen las manos frías así que eso es otra característica hacia abajo vamos a tener un lugar donde podemos llevar el teléfono celular acá no se van a sentir mal los que como yo no tienen la tecnología de que el teléfono se cargue inalámbricamente porque no lo ofrece si vamos a tener conexión de tipo C USB y auxiliar y aquí una toma de 12 voltios y el encendido del auto es en presencia de la llave con este botón de encendido y arranque ya lo habíamos dicho en el SR si la llave se queda sin batería apretando aquí lo va a poder poner en marcha por el contacto luego la caja es CBT continuamente variable algo que a Nissan le gusta y no a todos los usuarios le gusta tenemos este botoncito aquí que pasa desapercibido si uno no pone mucha atención porque no dice sport pero es la función sport de la caja aunque no todos lo van a encontrar y esta CBT tiene además la posibilidad de subir o bajar cambios ocho relaciones prefijadas como dijimos desde las levas no desde la caja la función L es como para intentar darle un mayor freno motor a esta transmisión y luego vamos a tener una bandeja portaobjetos nos viene bien para llevar algunas monedas o incluso el llavero y dos posabotellitas en el medio toda esta parte está bien revestida en cuero con costura de muy buena terminación y calidad de materiales el apoyabrazo central es generoso para conductor y acompañante es acolchado revestido en cuero ecológico pero no tiene la posibilidad de regularse en altura ni correrse por debajo de él una enorme gaveta portaobjetos donde no va a haber luz ni ningún puerto de toma de corriente ni tampoco tiene la posibilidad de contar con refrigeración bien ya dijimos las cuatro diferencias más grandes que hay en equipamiento más allá de la estética de exclusive con SR los cinturones aquí también son regulables en altura lo mismo que los apoyacabezas la tapicería es de cuero ecológico aunque parece natural la verdad tengo mis dudas pero no hay olor a cuero en el auto y la diferencia con SR está en las costuras que acá son blancas y no rojas y eso se aprecia también en este detalle que está aquí en la parte superior que no luce exactamente igual a un SR pero las butacas son cómodas y además calefaccionadas cuatro agarraderas de techo con retorno suavecito los parasoles tienen un plástico rígido de una calidad mejorable pero lo bueno es que tienen portadocumento espejo con luz y lo más importante que pueden tirarse hacia atrás para de esta forma protegernos más al atardecer o al amanecer por ejemplo luego vamos a tener aquí la posibilidad de contar con un portalentes y también con un espejo con anti encandilamiento automático luces para conductor y acompañante o un plafón general y también la diferencia que tiene el exclusive y el SR con el advance está más que nada en el equipamiento del techo donde acá vamos a contar con este diferencial que es realmente valorado por el público vamos a subirnos por segunda vez en un test a la plaza del acompañante de un Sentra V18 buen espacio el auto es bajo esto también está dificultando el éxito de los sedanes y de los hatch en el mercado porque uno tiene que dejarse caer tanto para subir para un lado y para el otro y por ahí la gente grande ya quiere un auto más alto pero también tiene un despeje al piso inferior que algunos SUV no que todos en los SUV algunos SUV toman plataformas de auto y tienen el mismo despeje y en lo que hace al confort de marcha bueno es excelente el que yo voy a lograr esta butaca no tengo la posibilidad de regularla en altura la guantera va a tener llave una capacidad de carga normal es todo plástico acá no está alfombrado no tiene luz no está refrigerada una salida de aire aquí y son 6 las bolsas de aire que hay como medida estándar de seguridad más allá de todo el Nissan Intelligent Mobility que tiene desde la entrada de gama Advance porque no llega el Sense a la Argentina y me voy a correr hacia adelante para ver si es necesario ser generoso con las plazas traseras primer plano para el panel de las puertas traseras ya no es de inyectado blando como las delanteras esto es rígido bajando calidad si esta parte está revestida en la tela de la tapicería eso está bien voy a subir acá tengo que tener un poco de cuidado con la altura del techo que tiene una caída y realmente no fue necesario que este pasajero se corra espacio tengo no necesito más así que lo puedo alejar de la bolsa de aire y altura de la cabeza del techo justa me tengo que tirar un poco hacia abajo tengan cuenta que estos tienen techo solar entonces baja un poco también lo que es el espacio aquí pero está bien no es algo que sea destacado pero la habitabilidad es buena para cuatro adultos dependiendo la altura de ellos vamos a tener un solo puerto usb como para que peleen nuestros hijos si son dos o tres a ver quien carga primero no hay salidas de aire para las plazas traseras y tenemos solo una bandeja aquí un portamapas no así del lado del conductor si es uno o dos los que van a viajar vamos a contar con un apoyabrazos y en seguridad lo clásico con top tether isofix y cinco cinturones inerciales y cinco apoyacabezas los traseros son fijos no se pueden regular y me voy a correr hacia el medio tengo luz en estas plazas ahí ya voy a estar un poco más incómodo porque está elevado el asiento entonces ya no es ni cómodo el respaldo ni cómodo el asiento y menos la altura de la cabeza al techo eventualmente un quinto pasajero podrá viajar en distancias cortas y acá ya dependo de la altura del conductor con un metro setenta y ocho un ochenta voy a estar con este espacio para las piernas el baúl de este sedán se puede abrir desde una tecla interna desde el llavero o desde el botón en la tapa del mismo luego lo vamos a tener que empujar nosotros tiene bisagras intrusivas y aquí la famosa antisecuestro de los autos sedanes que van a Estados Unidos para que los chicos no queden encerrados en lo que es el auto porque esto fue un caso muy conocido en Estados Unidos de una criatura que murió jugando a las escondidas a partir de ahí pasa a ser de serie que esto es fosforescente en la oscuridad por si alguno quede encerrado puede encontrar la salida también puede funcionar como un antisecuestro por qué no 466 litros es la capacidad de este baúl que está totalmente alfombrado que tiene una luz aquí en el centro y que por debajo en una calidad no tan buena no es terciadita pero tampoco es algo destacado nos va a mostrar un inconveniente el auxilio que es una galletita Oreo de uso temporal finita que no sirve para más que sacarnos de una emergencia y no es apta para nuestras calles y rutas esta versión B18 de Sentra vuelve a tener una evolución mecánica con respecto al B17 pasó a tener más potencia pero Nissan y por lo general los japoneses son más tradicionales siguen apostando a los motores atmosféricos y hablaremos del mismo en detalle tras esta pausa hay un Chevrolet para cada etapa de tu vida y Chevrolet en Rosario es Chevro Max adquirí tu 0 kilómetro usado garantizado con el mayor respaldo en postventa y servicio línea completa de accesorios y repuestos originales comprobá nuestra atención personalizada visitándonos Chevro Max Ovidio Lagos 2174 Rosario teléfono 0341 431 5500 un concesionario oficial Chevrolet líder en la provincia de Buenos Aires en Pinamar y Tandil ofrecemos financiación exclusiva y las mejores condiciones para llegar a tu 0 kilómetro el mejor servicio personalizado de postventa acércate a nuestros sucursales de Pinamar o Tandil y tené tu nuevo Chevrolet contamos con usados seleccionados de todas las marcas y una sucursal exclusiva del plan de ahorro llámanos al 24 94 44 16 05 Tandil o al 22 54 49 00 15 Pinamar o escribile a nuestros asesores comerciales del plan de ahorro al 24 94 60 50 55 tu nuevo 0 kilómetro está en automóviles San Jorge concesionario oficial Chevrolet desde 1995 somos la red de concesionarios más importante del país y ofrecemos el mayor respaldo y los mejores beneficios para que puedas subirte a tu Chevrolet consultanos antes de comprar tu 0 kilómetro o tu usado en cualquiera de nuestras sucursales Caballito Lavallol Centro Microcentro Villaluro y Almagro contamos con la mejor atención financiación servicio postventa personalizado y línea más completa de accesorios y repuestos originales además usados seleccionados de todas las marcas y tres sucursales exclusivas de plan de ahorro en Liniers 11 y Adrogué Automóviles San Jorge tu concesionario Chevrolet llámanos al 0810-222-6666 WhatsApp al 011-702222 www.chevroletsanjorge.com.ar www.chevroletsanjo.com.ar Landy Renzo Empresa italiana líder en equipos de GNC desde hace 60 años le ofrece más de 200 talleres certificados en todo el país brindando cobertura y respaldo profesional instalamos equipos de última generación con la tecnología necesaria para motores turbo y con inyección directa decidase ahorrar y hacer rentable su movilidad www.landyrenzo.com.ar El capot es sostenido por la económica varillita metálica y tiene fono absorbente en su base volvió al 2 litros como en el B16 ya que en B17 había bajado a un 1.8 muy poco potente se trata de un 4 cilindros doble árbol de levas a la cabeza 16 válvulas íntegramente producido en aluminio cadenero que entrega 145 caballos din a 6.000 revoluciones por minuto parece mucho más y 197 newton metros de torque a 4.000 vueltas posee inyección directa con doble variador de fase y tres modos de conducción normal, eco y sport El encendido es por botón en presencia de la llave y se muestra como un motor sereno dócil, potente y muy evolucionado con respecto al último 2 litros que montó B16 a última hora de la tarde llegamos a Cañada de Gómez Santa Fe y nos pusimos a grabar las tomas de ciudad el confort de marcha de este auto es realmente muy muy bueno tiene puntos destacados pero este es sin dudas uno de los más importantes no solo por el nuevo tren trasero independiente Multilink algo muy importante y también por su notable evolución con respecto al centra anterior en lo que hace al tren trasero pero también el aplomo de un segmento C es importante para conducirlo y la dirección eléctrica que es realmente muy agradable la noche nos sorprendió en el centro de la ciudad donde las luces LED son protagonistas y el auto con algo más de un año y medio en el mercado sigue llamando la atención porque no se lo ve tan seguido en nuestras calles y rutas la visibilidad es algo complicada por los gruesos pilares A sobre todo al girar a la izquierda pero hay tecnología embarcada que nos ayuda en otros momentos vamos a un ejemplo parte de la tecnología que tiene Nissan Intelligent Mobility en este auto la cámara y el sensor de alerta de tráfico cruzado que cuando uno está saliendo marcha atrás o acá cuando le pasamos finito a la Duster que estaba estacionada lo podemos monitorear y es de gran ayuda para un tránsito citadino intenso como estamos viendo aquí en Cañada de Gómez provincia de Santa Fe a donde vinimos para hacerle kilómetros a este centro pero también para la inauguración un nuevo concesionario Nissan que llega a la ciudad así que fue bueno conocer el lugar grabar el auto en la zona y por supuesto hacer kilómetros más allá de lo que habitualmente hacemos en este caso un poquito más andando por Santa Fe ya tarde esa noche regresamos a Villa Constitución buen momento para evaluar las luces y también otras ayudas a la conducción recordando que tiene detector de peatones con frenado autónomo las luces bajas son led pero no tienen gran poder lumínico iluminan mucho acá adelante pero no en profundidad las altas si son muy buenas pero tampoco podemos andar permanentemente con las altas lo que voy a hacer ahora es conectar el control de crucero adaptativo y lo voy a poner a la máxima de la autopista 120 kilómetros por hora y ahí me alerta el cambio de carril y cuando yo llego a este camión que va adelante ya lo detectó empieza a frenar yo no estoy tocando los pedales va a quedar a la distancia que yo le di desde el volante porque podría ponerlo más lejos ahí se va a alejar más del camión o puedo decir más cerca entonces se acerca vuelve a acelerar y se acerca al camión si yo voy a poner un sobrepaso indicándolo con la luz de giro ahí el vehículo va solo a los 120 kilómetros por hora y esa luz en el espejo es el alerta de punto muerto que me indicaba que tengo el camión que no me van a permitir digamos si yo pongo la luz de giro me va a sonar que tengo algo en el punto ciego más allá de esta tecnología si yo ahora piso intencionalmente el carril sin la luz de giro ahí me vibró el volante y lo que hace es alertarme con una luz y con una vibración que me fui del carril yo tengo un botón que si lo toco lo que va a hacer es encender un escudito y ahí voy a ver que cuando piso el carril sin querer frena la rueda del otro lado y me trata de mantener en el carril es decir no tiene una asistencia que me mantiene en el carril sino que tiene una alerta que yo tengo dos formas de prevenir la salida del carril o una vibración o un leve frenado ahí pero si yo no hago nada el vehículo pasó de carril no me mantuvo entonces quiero dejar esto claro porque en la descripción me equivoqué y dije que tenía mantenimiento de carril es una alerta para evitar que uno por una distracción o por estar quedándose dormido cometa ese error y acá nuevamente pasamos al camión y se va a ir a 120 kilómetros por hora con la caja CVT que ahí se fue a 4000 vueltas y acaba de bajar a 2500 1900 y ya es la velocidad establecida 1900 vueltas 120 kilómetros por hora al día siguiente salimos a grabar en ruta donde este Centra B18 supera claramente a todos los Centra de las 7 generaciones anteriores aunque solo 4 de ellos se hayan vendido oficialmente en Argentina siempre fue con volúmenes bajos ya sea por Cedef el primer importador luego por Renault Antelo o Nissan Argentina este B18 dobla firme y seguro con un chasis que bien podría recibir potencias muy superiores ya sea con una mecánica más potente inclusive con un motor turbo algo que le caería muy bien sobre todo a un SR pero para Exclusive que busca un auto más sobrio digamos que está bien además lo logra su andar más elegante con neumáticos 17 de perfil un poquito más alto que las 18 DSR y las Michelin han demostrado muchas mejoras en lo que hace a prestaciones y frenado como vamos a ver más adelante la insonorización es muy buena gracias a un bajo coeficiente aerodinámico y muy buenos materiales aislantes con también neumáticos de calidad suba damos una vuelta en ruta vamos a hacer una aceleración con un auto que ustedes ya saben tiene caja CBT pero tampoco tiene motor turbo entonces a priori uno dice debe ser lento bueno ahí vamos llega a 6000 vueltas baja a 5000 baja a 5000 o sea va tirando los cambios hasta las 5000 vueltas ahí estoy en 110 km por hora lento no es y la caja CBT tiene 8 relaciones prefijadas con lo cual si yo tengo que eventualmente frenar con la caja voy a poder utilizar las levas que tengo tras el volante por ejemplo aquí le voy a bajar dos cambios a sexta quinta cuarta tercera bastante buen freno motor para lo que es una caja automática y después puedo ir eligiendo yo el paso de marchas y le voy a poner el control de crucero a 100 km metros por hora y ahí en octava relación o la relación final que tiene esta caja el auto va a quedar a 114 km por hora va a quedar en 1900 vueltas o sea que va realmente relajado en lo que hace el motor y la caja y la tenida gran avance de esta generación B18 toque acá por error me está pidiendo la computadora que le dé una orden vocal gran avance decía en este B18 con el tren trasero independiente Multilink que le da al Centra algo que le faltaba si está el chasis en condiciones de tener un motor más potente si por supuesto pero quizás eso se lo podríamos reclamar más al SR como hemos hecho ya al test y no tanto al Exclusive que podría ser un auto más volcado al confort de marcha al buen andar y a prestaciones lógicas momento de hacer una pausa tras la misma vamos a ver cómo rinde en prestaciones consumos cuadro comparativo contra los tres sedanes del segmento que quedan son solo cuatro jugadores y por supuesto en el final los puntos que encontramos a favor y en contra para este Centra Exclusive ya volvemos Necesitas renovar tu vehículo nuevo usado familiar utilitario deportivo o pick up todos los modelos te esperan en Meuchi Automotores desde 1984 en multimarcas más importante del nordeste argentino planes de ahorro financiación propia o bancaria ruta 11 kilómetro mil dos y medio resistencia chaco whatsapp 3624 288892 meuchi.com.ar hay un vehículo cherry y un utilitario dfsk para cada necesidad y desde 2017 Pekin Motors es el concesionario oficial para el nordeste argentino mandanos tu consulta por whatsapp al 3624 3716 57 pekinmotors.com.ar no hay datos oficiales de velocidad máxima logramos 205 kilómetros con 223 metros por hora a 5600 vueltas tremendo lo que aceleró de 0 a 100 8 con 28 segundos le ganó por 1,7 al SR con 18 y los mil metros con partida detenida 30 con 19 bajó 8 décimas en elasticidad mejoró en más o menos 1 a 1.5 en todos los registros de 40 a 100 7 con 44 de 60 a 90 4 con 04 y de 90 a 120 5 con 68 excelente el frenado de 60 a 0 de 60 a 0 13 con 10 más o menos lo mismo que el que tenía Hankook 18 de 90 a 0 28 con 35 metros bajó 4 metros y medio y tremendo lo que mejoró de 120 a 0 menos de 52 metros 7 metros menos está bien que lo probamos en diferentes lugares a uno y a otro pero las cifras son muy buenas los consumos medidos en la ciudad de buenos aires sin aire acondicionado 10 con 36 kilómetros por litro en ruta a 100 kilómetros por hora más o menos variando a 1.600 vueltas con aire y sin viento 18 con 73 kilómetros por litro y a 120 15 con 94 kilómetros por litro también sin aire sin viento entre 1.900 y 2.000 vueltas mejoró todo con respecto al SR anteriormente probado sabemos que los sedanes segmento C están en vías de extinción hoy solo quedan cuatro opciones en Argentina de marcas generalistas Toyota Corolla Chevrolet Cruze que además es el único que ofrece un hatch Nissan Sentra y Kia Cerato la caja manual además está desapareciendo y en Nissan en particular solo Advance manual entrada de gama figura con un precio de lista por debajo del impuesto interno en 4.147.200 pesos ya un Advance con CVT salta a 5.355.400 un disparate impositivo solo por ponerle una caja automática al mismo nivel de equipamiento y los topes de gama van a ser SR y este exclusive ambos con caja CVT el SR figura en precio de lista 6.400.000 y este exclusive 6.500.000 hay después que conseguir el auto a este precio en los concesionarios pero eso es otro tema ya harto hablado en nuestra economía en el cuadro tenemos Sentra Exclusive Cruz Premier Corolla SEG y Cerato SX Plus todos tope de línea las marcas de origen oriental 4 cilindros 2 litros atmosféricos Cruz 4 cilindros 1.4 turbo en potencia gana Toyota con 170 caballos no probamos el Corolla SG y no probamos el Cerato no tenemos prestaciones así que comparando Cruz con Sentra en velocidad final gana el Chevrolet en aceleración ganó el producto de Nissan y en los consumos si bien estuvieron muy parejos leve ventaja para Sentra Advance precios de lista 6.500.000 Cruz Premier 4.240.900 vaya a conseguirlo y Corolla SEG 5.649.000 tampoco hay entrega y Cerato SX Plus precio de lista 41.000 dólares no sabemos a qué valor toman ese dólar diferencias de equipamiento Sentra y Corolla van a tener Tren Trasero Multilink además el producto de Nissan va a tener volante calefaccionado 4 cámaras versus una de los rivales control de crucero adaptativo al igual que Corolla y va a tener una caja CVT con 8 relaciones frente a una CVT con 10 relaciones prefijadas en Corolla mientras que los otros dos montan automática de 6 cambios también va a tener conducción con modo Sport y Eco Corolla va a sumar un modo Sport a favor de lo que es Cruz va a tener encendido remoto desde la llave estacionamiento asistido sistema OnStar sistema Wi-Fi para 7 teléfonos celulares o elementos que se puedan conectar cargador celular al igual que el Corolla y Corolla por su parte va a tener una bolsa más de aire son 7 contra 6 de los rivales también va a ser el único que tiene rompenieblas trasero por el lado de Cerato la ventaja es que su auxilio es de aleación igual a las 4 titulares los demás tienen cubiertas temporales o galletitas Oreo en contra para lo que es Centra no va a tener luces altas automáticas y las ventanas no tienen un toque en las 4 solo la del conductor lo mismo ocurre con Cerato que es el único de los 4 que no tiene ningún tipo de ayuda a la conducción por el lado de Cruz entre sus contras no va a tener techo solar el climatizador es de una vía y las luces son halógenas en cuanto a garantías 3 años o 100.000 kilómetros para Cruz y para Centra 5 años o 100.000 kilómetros para Cerato y 5 años o 150.000 kilómetros para Colona por último los puntos que reunió a favor y en contra a favor son 13 comenzamos por el diseño porque es hiper agradable el auto la terminación y calidad de material es muy buena el motor realmente una evolución con respecto a B17 y a B16 las prestaciones sorprendieron realmente excelentes los consumos muy buenos en ciudad y en ruta la tenida en ruta con el tren trasero independiente es excelente la insonorización muy buena la seguridad está correcta la posición de manejo que logra es muy buena lo mismo para la habitabilidad en las cuatro plazas el confort de marcha producto de los neumáticos con más balón pero el tren trasero multilink que hace a la diferencia la dirección eléctrica y destacamos los frenos también en conjunto con los neumáticos que ayudaron para esto en contra son cuatro los puntos que hemos hallado el auxilio que es una galletita Oreo la trompa en el diseño está demasiado expuesta a toques hay faltantes de equipamiento el auto debería contar con rompeñeblas traseros cierre y apertura global de vidrios levantavidrio con un toque en las cuatro ventanas cargador de celular salidas aire acondicionado para las plazas traseras y contar con un segundo portamapas y por último el precio entendemos que está alcanzado por el impuesto interno lo cual lo sube un 25% pero el auto también viene de México paga arancel cero y realmente el precio de lista ya es caro sumémosle a esto los sobreprecios de este momento particular del mercado en Argentina de esta forma pasó un nuevo test uno más para Nissan Sentra en Auto al Día probamos B16 B17 y ahora el segundo de los B18 perfecto llegamos así al final de este nuevo test uno más para Sentra hemos hecho B16 B17 B18 ya dos veces y creemos que siguen siendo excelentes alternativas los sedanes del segmento C luego está en lo que el mercado ofrezca lo que es el volumen que Nissan pueda traer y lo que el consumidor pueda encontrar en las concesionarias y evaluar precios en relación a los de lista eso es el mercado que estamos teniendo dentro de la economía global convulsionada por la falta de componentes y particularmente en Argentina convulsionada por la falta de divisas pero más allá de eso creemos que hay que evaluar bien que ofrece un segmento C y que ofrece un B cuando uno tiene que comparar hay mucha gente que está prefiriendo pasar un B sub antes que ir por un sedán y realmente no digo que un sedán sea mejor auto que un sub lo que digo es que un segmento superior va a ser mejor que un segmento inferior si estuviese la última por ejemplo o un vehículo del segmento superior a este D sería mejor que este lógicamente y este tiene por lógica mucho más cosas en cuanto a calidad de construcción materiales el andar del vehículo que los del segmento B si usted quiere comparar esto con un SUV del segmento C bueno el rival sería un Nissan X-Trail y ahí ya va en gustos y decisiones personales pero cuando se compara un B como un Kicks con un Sentra realmente son dos mundos diferentes para pagarlo lo mismo a eso me refiero si no cada uno sabrá que le conviene pero nosotros insistimos en mostrar lo que los sedanes tienen al estilo de auto al día detalle por detalle Dallas Motors desde Corrientes Capital para todo el nordiste argentino te ofrece toda la fuerza y la aventura de Ram y Jeep recibí nuestra atención personalizada en Avenida Pedro Ferren 1899 Corrientes o por Whatsapp al 3794 62 70 95 dalasmotors.com.ar el camino a tu Jeep o tu Ram pensaste en subirte a un Kia 0 kilómetro conoce la calidad de la mejor marca coreana en Kia del Norte concesionario oficial en Resistencia Chaco consultas por Whatsapp al 3624 022 685 kia del norte punto com punto ar Llegamos al final de un nuevo programa despedimos al protagonista de hoy Nissan Sentra Exclusive y por supuesto hubo gente que se enteró mucho antes que esto salga al aire que son quienes tienen redes sociales y nos siguen allí por ejemplo nuestra cuenta de Facebook Eduardo Smok donde hemos compartido videos y fotos de este producto y también en nuestra cuenta de Instagram así que allí van a saber no solo lo que estamos probando sino por donde estamos yendo viajando dando charlas y por supuesto siempre todo relacionado con la industria automotriz además este programa va a tener la posibilidad de verlo cuantas veces quiera volver a verlo cuantas veces guste ingresando en Autoaldía.tv nuestro sitio en internet allí tiene una sección de test donde al desplegarse todas las marcas va a poder elegir la de su interés por ejemplo en Nissan va a haber este y todos los test que hemos hecho de esta marca japonesa y están los que refieren ir directamente a nuestro canal de YouTube y allí hay hasta listas de reproducción que tienen mucho para dar en cuanto a vehículos históricos en cuanto a todo lo que tiene que ver con el programa todas las columnas de las editoriales del domingo están también en una sección de columna de opinión así que nos podemos seguir viendo a cada instante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!